Gustavo Dalmagro le sugiere a Blanca Curi por qué no se presenta por los 10.000 dólares que ofrecieron a la persona que es vidente. Santiago de Ramos Mejía, gracias por dejarme trasnochar toda la noche con vos, el programa es bárbaro, lástima a Beldi. Empezamos con Beldi, de entrada nomás uno a cero. Irene de Belgrano, no es verdad que Blanca Curi atiende a los jubilados gratuitamente como afirma. Y claro, si no dice... perdón, y un voto en contra de Beldi, esto es importante, van dos a cero. Claro, si Blanca lo que ofreció fue atender a algunos jubilados, lo hizo aquí en el programa, nadie dice que tiene que ser gratuito la atención de Blanca Curi.